Quiero felicitarles y agradecerles que me hayan acompañado en este curso histórico, el curso de la cuarentena, que no nos vamos a olvidar nunca más de este año. Se lo vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo hemos tenido que hacer todo desde el aislamiento de nuestras casas en este 2020 tan especial. Entre ellos el curso de Historia del Arte, de manera tal que ustedes cursaron desde sus casas acompañados por los tutoriales que les fui preparando. Entonces, me han pedido que hagan un tutorial justamente para explicarles cómo va a ser el segundo parcial que va a dar el cierre a nuestro magnífico curso. Bueno, la primera parte de este segundo examen va a consistir en preguntas que tienen que ver con los contenidos que fuimos impartiendo. Ustedes saben que en el canal de YouTube tienen todo el curso de Historia del Arte, desde Prehistoria hasta el Arte Contemporáneo. Bueno, este segundo parcial abarca desde Barroco hasta la actualidad, de manera tal que ustedes cada clase la tienen ordenada en tutoriales por listado de reproducción, donde tienen Barroco, Rococó, Neoclasicismo, Romanticismo, primeras vanguardias, segundas vanguardias, hasta Arte Contemporáneo. Ahí tienen todo. Va a haber preguntas relacionadas con algún tema puntual. Por ejemplo, fobismo, pintura rococó. ¿No es cierto? Ustedes ya conocen este tipo de pregunta. Después hay una segunda parte del parcial, que por ser un examen domiciliario, le vamos a dar mucha importancia a las preguntas de elaboración personal. De manera tal que va a haber preguntas del tipo, elija un monumento de Buenos Aires, elija un gran artista argentino y reseñe su obra. Yo para esa segunda parte del examen les preparé nuevas secciones en el canal de YouTube, donde ustedes van a encontrar listados de iglesias importantes, monumentos, edificios destacados, palacios destacados de nuestro país. Y también les seleccioné una sección de grandes artistas argentinos, que son entrevistas que realicé en Radio Nacional y que las ordené para ustedes, especialmente para ustedes, en una sección especial para que ustedes elijan un artista destacado y lo comenten en el examen. De manera tal que entonces este examen va a consistir en primera parte, contenidos puntuales, segunda parte, preguntas de elaboración. Bueno, les voy a describir cómo hicimos en el primer parcial el tema número uno y después ustedes van a deducir cómo continúan los nueve temas restantes. Vamos con el tema número uno, que lo vamos a describir brevemente. Ustedes saben que si fuera un examen presencial sería una hoja A4 frente y dorso, donde tienen que responder en el campo disponible. No se pueden exceder de ese espacio. Pero como se trata de un examen a distancia, ustedes van a recibir un correo electrónico y deben responder en el mismo cuerpo del correo electrónico con un mínimo de 70 palabras y un máximo de 130 palabras por respuesta. No se pueden exceder de esa cantidad porque ya no sería válida. Entonces, alrededor de un mínimo de 70 palabras y un máximo de 130. Si se pasan una docena de palabras más, no hay ningún inconveniente, como ya lo hemos dicho. También es muy importante que se trate de respuestas elaboradas por el mismo alumno. Es decir, no tomadas textualmente de otras fuentes, sino elaboradas de otras fuentes. Obviamente ustedes no van a inventar la pólvora ni el cubismo, pero sí tienen que ser respuestas elaboradas, redactadas por ustedes mismos. Después es muy importante que mencionen si participaron de alguna clase especial en Zoom, como por ejemplo el ciclo de mármol o de arte funerario o cualquier otra participación en una clase de la cátedra especial, ¿no es cierto? Vamos con las respuestas de contenido. Primer pregunta, fobismo. Ustedes saben bien que fobismo corresponde a las clases de primeras vanguardias. Clase número 11, donde en este listado de reproducción hay un tutorial especial de fobismo, donde podemos escucharlo por lo menos en las primeras palabras de este tutorial. Vamos a ver que el principal tema de la pintura fobista van a ser cuestiones del tiempo libre. ¿No? Fíjense cuál es el tema de esta obra. Terminen de escucharlo ustedes, ¿no? Para prepararse para el parcial. Y vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta también es de contenido. Etapas del cubismo, caracterícelas. Ustedes saben que el cubismo tiene dos etapas, analítico y sintético, y que podemos volver a escuchar brevemente el tutorial. Mi afán analítico es tal, analizo tanto una obra, la descompongo en tantos planos, que la termino haciendo incomprensible. Esto es como cuando un niño desarma un juguete en todos los componentes, lo analiza tanto que ya no reconocemos qué es lo que había ahí, un piano de juguetes, ya está todo descompuesto en cientos de piezas. Entonces, ¿qué hacen los pintores cubistas en la etapa analítica? Toman un objeto y lo descomponen en la mayor cantidad de puntos de vista posible, hasta llegar a un extremo de hacerlo incomprensible. Por eso se va a criticar al cubismo en su etapa analítica, en que toma un objeto y lo descomponen en tantos planos que se hace de difícil comprensión. Tercer, pregunta de contenido, arquitectura rococó. Concentrarse en ese tutorial, que les gustó mucho, veo por los comentarios, también les gustó mucho pintura rococó, pero acá no se trata de responder lo que yo tengo ganas, sino lo que me preguntan. Arquitectura rococó. Una respuesta sintética, según el tutorial que les hemos dispuesto. Arquitectura del rococó. Yo quería pedirle a un voluntario si podía apagar la luz, un poco para ver imágenes, perdón, que algún colaborador de producción, no tengo productores detrás de cámara, muchas gracias. La del medio, esta, para que podamos contrastar bien las imágenes. Entonces, esta línea habría que apagar. Ahí está, las otras si querés prendelas para que... Bueno, primer cuestión, que está corriendo el tiempo, y el segundo, no digo que valga lo que vale en los programas de Tinelli, pero tiene su valor. Importancia del decorador. Continuamos ahora con las preguntas de elaboración personal. Es muy interesante y muy valiosa las preguntas de elaboración personal. El punto número cuatro, selecciona un artista destacado entre los siguientes y reseñe brevemente su obra. Hay que investigar un poco, ¿no? Brevemente. Les propongo Antonio Pugía, Antonio Oriana o Jack Bedell, que ustedes tienen entrevistas que yo he realizado en Radio Nacional para que ustedes se puedan guiar. Y después investigar por internet de qué se trata su obra, aunque sea brevemente. ¿No es cierto? Tener una idea. Entonces pueden empezar escuchando las entrevistas y tienen tres opciones. Antonio Pugía, Antonio Oriana y Jack Bedell en el tema número uno. Y tienen que responder brevemente cuáles son los temas principales de cada artista, de uno de estos artistas. No tienen que responder los tres, sino elegir uno. Espero que quede claro, ¿no? Entonces elijo a Pugía. Bueno, brevemente, dónde nació, si es italiano, si es argentino, cuáles son los principales temas y materiales que trabaja. Una brevísima reseña. Y ya se terminó el espacio. Así que no va a ser demasiado complicado. Pero sí hay que repasar los tutoriales e investigar un poco por internet. Le opuse un lenguaje terrorífico. Totalmente opuesto a la belleza y a la estabilidad, casi a la levitación de esta figura. La siguiente pregunta de elaboración personal es seleccionar dos iglesias argentinas, una neoclásica y otra neogótica y compararlas. ¿No es cierto? También les preparé una sección especial a estos efectos donde ustedes pueden elegir, por ejemplo, una iglesia neoclásica puede ser la catedral de Buenos Aires, la catedral católica y compararla con una neogótica que puede ser la catedral de La Plata. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre un estilo y otro? ¿No? En este espacio breve. Una respuesta sintética. Siguiente pregunta de elaboración. Fíjense que interesante y es una pregunta muy abierta. ¿Cuál tema del curso les despertó más interés en seguir investigando y por qué? Es decir, de todo el curso que hemos hecho, ¿cuál fue el tema que les despertó más curiosidad, que les gustaría seguir investigando después de terminar el curso y argumentar? No solo decir me gustó mucho el impresionismo y listo, sino que hay que argumentar la respuesta porque de este modo es válida la respuesta. a mí no me interesa si les gustó más impresionismo que realismo, sino lo que me interesa es que fundamenten por qué tienen ese interés en particular en determinado periodo, determinado autor, determinada obra. Es una respuesta de ustedes que es muy abierta. Bueno, ejemplifique con el tema número uno. Los siguientes temas ahora se los pongo a continuación para que ustedes puedan ir investigando y completando. Y bueno, yo creo que les va a ir muy bien con este tutorial de ayuda. Cualquier comentario, cualquier pregunta, abajo, abajo, en los comentarios de este mismo tutorial. Música ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Recuerden que es muy importante también la nota conceptual, de manera tal que aquellos alumnos que hayan participado en las clases virtuales que hemos subido, con comentarios, con cualquier tipo de análisis particular, va a mejorar su performance en la calificación de este examen. Así que, bueno, próximo tutorial, si ustedes quieren, les preparo cómo hacer un trabajo práctico desde el aislamiento de la cuarentena. Nos vemos. Hasta la próxima y muchas gracias. Y espero que les vaya muy, pero muy bien en este segundo examen. ¡Gracias!